Es aquí. Ya, pero ¿ahí por dónde coño está la persona que... este era el riesgo de frenar primero? Tras una jornada de más de 12 horas en moto, con barro, pendientes, caídas y berenjenales en general... Acabamos de llegar a un pueblo un tanto peculiar, donde hemos cenado unos tacos. Hemos bailado y comprobado el lamentable estado de nuestros pies, que no es más que un reflejo de la dura y larga jornada de hoy. ¿Cómo coño hacemos? He visto un relámpago. Son las 11 de la noche y el único hotel del pueblo, el aventurero, parece cerrado. ¿Conocéis a la persona que lleva el hotel? ¿Sabéis quién está que nos puede abrir? Julián. No está, no está el número ahí. Ah, igual hay un número ahí. ¿Hay un número escrito o qué? Hola. Hola Julián. Hola, ¿qué tal? Mira, estamos aquí en el hotel El Aventurero, era para ver si nos podías abrir. ¿Quién habla? ¿Por qué me llamo por el nombre? ¿Quién habla? No, porque nos han dado su nombre unos muchachos en la calle, que estamos aquí en el hotel, que venimos en moto, somos dos viajeros españoles y nos han dicho que tenemos que llamar al número que aparece en la puerta para entrar en el hotel. Ok, van a tener, van a tener como unos 15 minutos, porque estoy reparando algo aquí, como en 15 minutos llevo aquí. Y a las 11 y de la noche creo que nos van a abrir el hotel. Hotel El Aventurero. Buenas noches. Hola Julián, gracias por venir mi hermano. Jacqueline. Estas son nuestras motos y nuestras cosas, después de una dura batalla. Este es el Hotel Aventurero. Y estos dos del balcón somos nosotros, con la típica cara de cansancio feliz, tras varios días rodando en moto por berenjenales de todo tipo. Y este pueblo es Limón. ¿Es usted de aquí? Sí. ¿Colón? ¿Pertenecemos a este distrito de Colón? Sí. Un pueblo 100% garífuna donde aparecimos ayer destruidos y donde encontramos todo lo que necesitábamos. Un plato de comida, una ducha y una cama. Y es un pueblo, obviamente, garífuna. Garífuna. ¿Y tú eres garífuna? Correcto. Claro, claro. Y si no sabes qué es un pueblo garífuna, hablé bastante sobre ello cuando estuve en Belice. Es una bibliografía de literatura brunistana. Tengo una vida brunistana. Un pueblo bien humilde. Sí. La mayoría de la gente pesca aquí. Y los otros pasan en Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos. Oh, sí. Mandando plata. Ajá. Correcto. Aquí la gente vive tranquila. Principalmente de la pesca, del consumo interior y del dinero que llega de familiares que emigraron a Estados Unidos. ¿A qué se dedica usted? Pescador. ¿Qué se pesca aquí? Encontras mayo, cordero. ¿Y venden ustedes aquí al local o venden a...? Aquí en el pueblo lo vendemos. ¿Cuál es el plan para hoy, Chale? Pues yo creo, si te parece, salimos, sacamos pasta, que no tenemos ya dinero. ¿Gasolina? Gasolina. Hostia, importante. Os recuerdo que estábamos intentando llegar a la mosquitia atravesando la selva. Algo que ya confirmamos que era imposible. ¿Qué tal, René? Todo bien. ¿Usted dónde es? De la mosquitia. ¿Y desde aquí hasta dónde se puede llegar? ¿Por carretera hasta dónde llega? Bueno, por calle Tierra llega hasta Batalla. Hasta Batalla. Hasta Batalla llega. ¿Y a partir de Batalla habría que ir en barca? Al parecer, la única opción es llegar en barca desde un pueblo llamado Batalla. Pero el trayecto es largo y complejo, por lo que hay que prepararlo bien antes de continuar. Bruce Laguna. Sí, hasta ahí. Y ahí voy a agarrar otro pimpante para Aguas. Y de Aguas, Puerto Lempira. De Puerto Lempira, ahí sí puede agarrar para Nicaragua. ¿Y la frontera? Poco a Nicaragua a salir hasta Danlí y vienen para atrás otra vez. ¿Y yo puedo entrar a Nicaragua por esa frontera? Claro que sí. ¿Con moto y todo? Sí. ¿Hay para papeles y todo? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, René. Bueno, igualmente. Gracias. Está bien. Así que la idea es seguir juntos hasta la ceiba y allí separarnos. Agus tiene que renovar su pasaporte en Tegucigalpa para seguir su camino hacia el norte del continente. Y yo tengo que resolver unos cuantos asuntos antes de viajar a La Mosquitia y cruzar a Nicaragua. Pues yo creo que desembocamos en la ceiba, que nos pongan un poco a punto las motos, nos limpiamos y yo creo que esta noche de despedida nos podríamos dar un... Un acco, un fichuelas... Pero una cistilla, que no lo merecemos, ¿no? Después de tanto. Sí, yo creo que al final... Al final nos hemos llevado bien, ¿eh? Yo creo que en el campo de batalla uno demuestra si esto vale o no vale. Estoy haciendo gestos con... ¿Qué te pasa, Agustín? ¿Tú sabes lo que es la putrefacción? Esto es la putrefacción. ¡Echa bota! ¡Vámonos, chalicino, guan! Ahora vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la ceiba, porque este viaje es interminable. Bueno, te han llegado estos señores y se han dado cuenta de algo, ¿no? Es que se ha punchado el amigo Carlos. He engrasado la cadena y no me da cuenta, mira. O sea, todos los ingredientes estuvo ayer, ¿eh? Bueno, de momento le voy a poner aire. Pues va a ser que no. Resulta que el compresor no consigue meter aire a la rueda. Así que nos toca buscar un taller donde arreglarla. Hermano, se nos puncha una rueda, ¿nos ayudarían con eso? Pero claro, en el trayecto hasta el taller, desllanto el neumático. Aquí, aquí va a hacer. No, pues sí, pero aquí sentado. ¿No tiene compresor? No. No, es que aquí, hermano, aquí es a machete, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo le meter aire al neumático? Cuando es neumático, sí. Pero para pegar esto... Que sí, es que es cierto. Es que esta es una moto normal que ellos la adaptaron a radial. Exacto. Es cierto. Exacto. Y es cierto, y si le echamos fuego a este, yo pongo a los neumáticos, nos vaya quemando por dentro. No, no, eso no le puede dejar. ¿No? No hay ningún compresor en el polo. Sí, hay. El de Samuel es buenísimo. Es el compresor más fuerte que hay aquí. Así que toca desmontar la rueda y llevársela a un tal Samuel, que es el que tiene el compresor, para que el neumático entre en la llanta. Esto dicho en español, en español de España, porque en lo que nosotros decimos llanta, en Latinoamérica se dice RIN. Lo que nosotros decimos neumático, aquí es llanta. Y lo que nosotros decimos cámara, aquí se dice neumático. Complicado, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Cuál es el nuevo plan? Uno de los dos se queda aquí y el otro se va con Mario a que le pongan a esto aire y a que vuelva, pues está desllantada. Le he desllantado viniendo por acá. Que así sea, Agu se queda guardando las cosas y yo me voy con Mario en su taxi al taller de Samuel. Cuídame lo que está aprendiendo, ¿vale? Gracias, compa. Vamos, vamos. El viaje se termina. ¡Ale! El viaje se termina. ¿Con miedo? Yo ninguno. Soy amigo, gente. No tengo miedo a nada. Y este es el taller de Samuel, este es Samuel y este es el famoso compresor de Samuel, el mejor del pueblo. El veredicto de Samuel es que el aire escapaba por la válvula y por la orilla. ¿Lo perdía por esto? ¿Por la válvula que le decimos nosotros? Por la orilla. ¿Y por la orilla? ¿Por el polvo o qué? Sí. Es decir, por el barro metido entre el neumático y la llanta. Dicho esto, en español de España. Vaya lío, ¿eh? No, no tiene hoyo. No tiene hoyo, ¿verdad? No. Cuéntame, hermano, ¿qué tal es aquí la vida? Bien, la de los neos. Cuéntame. No, aquí la vida es aquí, tipo, aquí con lluvia, ¿me entiendes? Aquí estamos con lluvias, papi. Esto es rico, ¿verdad? Porque vamos por el estado, aquí estamos con más. Tú sabes que la vida aquí es fish, man. Solo pescado, ¿me entiendes? Hay que ir al mar para que uno pueda sacar para el bushi. Sí. No, no, nosotros somos garífonos así por 100. 24 por 24. Llegó el príncipe. No está ponchada, ¿eh? No está ponchada, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues es la válvula y la orilla. Como que perdía por la... No sé, muy raro. Yo creo que es principalmente la válvula. Pero... Bueno. Buenas noticias. Ale, asunto resuelto. Usted alinee lo que es la pastilla allá, vale. Vamos a alinear los planetas, Mario. Montamos la rueda. ¡Oh, qué mudo! Bajamos la moto del caballete. Y listos para seguir nuestro camino. Vámonos. Bueno. Salimos de Limón. Salimos de la gasolinera de Limón, donde hemos encontrado, por suerte, un poquito de gasolina de la normal. Que no es la más recomendable, pero cuando es la que hay, todas son buenas. Y nada, vamos al pueblo de al lado, que está a una media hora. Llevamos varios días de ruta muy dura que han pasado como una pisonadora sobre nosotros. Y especialmente sobre nuestras motos y nuestro equipo. Y de ahí para La Ceiba, ¿verdad? De ahí a La Ceiba. Necesitamos un lugar donde reparar las heridas del viaje y ese será en La Ceiba. A unos 180 kilómetros de Limón y por un camino ya sin complicaciones, pero también sin emociones. Después de tres días intensos de tierra, ya estamos en el asfalto. Y ya vuelve la civilización. Nos queda un rato todavía para llegar a La Ceiba. Nos quedan exactamente 84, compañero. Vale, pues si quieres, cortamos y nos vemos en el taller. De una. Bueno, pues después de la tempestad llega la calma y a curar heridas del camino, que han sido bastantes. Yo ayer tuve una... en un bache, no sé muy bien qué pasó, pero se parqueó esto. Que yo creo que lo voy a dejar como herida de guerra. Se ve más rico. Uy, cuidado, 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 bro. La ruta hago. Es que este palo iba ahí agarrado y ha quedado. Así que igual algo hacemos ahí. Las maletas ni entran. Voy a lavar todo, maletas, por fuera, por dentro. Bueno, estamos a punto de que se quede sin batería la cámara. Buen viaje. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por todo. ¡Hemos conseguido, joder! ¡Hemos conseguido seguir siendo amigos! ¡Vamos! Me despido de Agus en la ceiba. Un excelente amigo desde hace ya muchos años, pero que después de estos días se ha convertido en hermano. Buen viaje al norte, compañero. Nos vemos en el camino. Camino que de nuevo sigo en solitario y hacia el sur, pero por supuesto, nunca en línea recta. Bien, este camino sube paralelo al río Cangrejal, que mira, por cierto es este. Este es el río Cangrejal, famoso por tener una de las corrientes más rápidas de Centroamérica y ser destino para los amantes del rafting. Y esas montañas, hacia donde yo me dirijo. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Un río que está lleno de roca, unos pedrones enormes, creo que es granito. Y que hay mucha afición aquí al rafting y a todas las cosas que están muy cerca de la ceiba y por lo tanto es muy turístico. Y este camino sube paralelo al río un rato. Voy a rodar unos cuantos kilómetros paralelos al río, hasta que el camino se separe y continúe montaña arriba. Dirección a un pueblo llamado Lanchito, pero por un camino que, dicho por todos los que lo conocen, es solo para motos de enduro. Total, que este camino cuando llegue, va a llegar un momento... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Vaya saltito! Va a llegar un momento que se va a convertir en sendero. En principio, por el mapa parece que es de... para andar. Pero ayer la dueña de este sitio donde me he quedado me dijo que... que motos de enduro, nada más. Pero bueno, yo ya sabéis que soy más de ir, verlo, con mis propios ojos, y tomar la decisión, in situ. Lo que voy es sin agua, eh. What's more? Hombre, aquí sí puedo comprar agua, en la bodega. Y de hecho voy a comprar agua. ¿El agua más grande que tienes es esa? Ajá. Pues eso. ¡Cállese! No me interesa a mí. Pero nada. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué dice usted? ¿Está bien? Sí. Gracias, que tenga buen día. Adiós. Bueno, la tableta no va. Entonces, no veo por dónde voy. El camino es fácil, por el momento. Es simplemente seguir este. Cuando se empieza a complicar para arriba, como haya alguna variante, o no esté muy claro el camino... Sí, o lanchito, ¿o no? Sí, o lanchito. Tiene que agarrarse a usted, cuando llega ya nunca, a la derecha. A la derecha. Sí. ¿Y está bueno eso para mi moto, o está difícil? Pues... Siempre pasan por ahí, pero no sé cómo estará. Ok, muy bien, señores. Gracias, que tengan buen día. Bueno. O lanchito. Ahí es a dónde voy. Y ahora, o lanchito será por aquí, a la derecha. ¿Por qué siempre me tienen que pasar cosas de este tipo? O sea, de verdad. Con lo bien que estábamos... ¡Aaah! ¿Disculpe? ¿A o lanchito es por allá? Bueno, voy a intentarlo. Que en Urraco empieza a subir, y ahí más o menos estaba preguntando a volanchito, que llegue a Coyoles, no llegue a volanchito, llegue a Coyoles. A Coyoles, sí. Más o menos una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Y estará bueno para una moto tan grande. Pues yo estaba preguntando, este motor... Sobre todo llevo mucha carga. Bueno, no se preocupe. Lo que tengo que llegar es a Urraco. Ahí va. Un placer, cuídase mucho. Que vayas con bien, que vayas con Dios. Muchísimas gracias en el camino, eh. ¡Hala! Pues hasta Urraco. Y en Urraco, a ver si se puede o no se puede. El camino sigue subiendo bastante... Hola. ¿Urraco es para allá? Urraco ya... Aquí es desde allá donde estamos, donde hay unos cojos. ¿Este camino a dónde lleva? Va a pegar a Volanchito. A Volanchito. ¿Y qué tal está? ¿Está algo feo? ¿Está feo, feo? Sí, está más feo. Aquí pasan bien, pero allá está más feo, pero sí pasan motos. ¿Sí pasan motos? Mi malito trepa desde allá. Esta pesa mucho, eh. Pero trepa bien. Trepa bien, sí. Gracias. Gracias. Que tenga buen día. Vale. Pues... Yo creo que va a ser un camino de pensar. O sea, de no meterse a las bravas. Uf. Uf, uf, uf. Claro, esto es lo que... Uf. Sí, sí. Está feo. Qué bonito, ¿no? A eso me refería, con pensar antes. Uf. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el camino? Está un poco feo. ¿Está feo? Sí. ¿Pero como esto o peor? No. Mira, hay partes más feas arriba. Están más feas todavía. Muy bien. Pues gracias. Sí, está feo, sí. ¿Vas a ver? A todo caso. Uf. ojo que voy a ver que hay móvil pues igual sí vale, vosotros en la pantalla no lo vais a percibir porque las cámaras de acción pasas por aquí, no consiguen captar bien la pendiente ni el relieve del suelo, pero os aseguro que esto está bastante complicado con una moto con tanto peso está muy difícil sobre todo está difícil este trozo de aquí, no, no se pueden quitar la rueda pasa por aquí bueno, voy a descansar y a recapacitar porque tampoco quiero hacerme daño gratuitamente, ¿no? está bonito el camino, pero bueno tampoco es esencial pensemos en estos casos siempre pienso lo mismo hombre, ya que estoy aquí ¿cómo no lo voy a intentar? y este es el error debería aprender a darme la vuelta justo antes de liarla ¿qué es lo que tiene toda la pinta que va a pasar si sigo hacia adelante? lo malo que tiene esto es que no hay vuelta atrás voy a actuar es ¡Gracias! ¡Gracias!